Alejandro Vilca, del Frente de Izquierda y de Trabajadores de Jujuy, tiene la palabra. Sí, señor Presidente, primero que nada, anticiparle que el Frente de Izquierda del PTS vamos a apoyar este proyecto. Mire, el argumento es el siguiente, el océano ocupa el 70% de la tierra, son la mayor fuente de proteína del mundo y cumplen un rol vital en amortiguar el impacto del calentamiento global. Ahora, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en que exista un área marítima protegida bentónica? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? Mire, acá se puede tomar cualquier argumento, no hay excusa, no hay excusa de formalidad ni de reglamento, ¿sabe lo que hay? Es lobby, lobby de las pesqueras, de las petroleras, de las mineras, y esto ya lo hemos visto, por más que quieran argumentar que esto tiene que volver a comisión, quiere que pase lo mismo que pasó con la ley de humedales, que a pesar de que tenía dictamen de una comisión, nunca se trató en esta comisión, a pesar de que centenares de organizaciones ambientalistas reclamaron. Mire, ¿cómo será que existe lobby que el gobierno en un momento trató de ceder a las offshore en las costas de Mar del Plata? ¿Sabe cómo se respondió? Con la movilización del pueblo, como lo mismo pasó en Chubut, donde el pueblo puso por delante la defensa del medio ambiente, lo mismo que en Mendoza, esa es la forma de enfrentar al lobby minero, al lobby de las petroleras, bueno, eso es lo que impulsamos desde el frente de izquierda, pero está lejos esto de la agenda ambiental del gobierno. Mire, para darle un ejemplo, hace poco, hablando de las costas, se extendió por un plazo de 10 años la concesión de la explotación de hidrocarburos en la cuenca austral en el extremo sur, hasta el 2041. Miren si las petroleras o los lobbies no trabajan. Bueno, hay sectores que obedecen a esos lobbies, por eso desde el frente de izquierda, vamos a apoyar este proyecto. Pero antes de terminar, permítame, porque en lo que se va a ubicar esta zona, el agujero azul, es donde también yace los restos del submarino Ara San Juan y su tripulación. Y permítame saludar a las familias, muchas de ellas son comprovincianas, son de Jujuy. Y mire que esas familias, cuando sucedió esto, tocaron muchas puertas y se les cerraron, pero no terminó la cosa ahí. ¿Sabe qué? Hasta lo espiaron ilegalmente. ¡Qué bajeza ese gobierno! Por eso reivindicamos hoy la pelea de las familias y defendemos la creación de esta área protegida bentónica. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado Vilca.